Hola hijo, se te imputan múltiples cargos, multiplicar los panes y los peces, convertir el agua en vino, curar a un ciego, curar a un cetra brésico, caminar sobre el agua, ¿qué tienes que decir a todo esto? Creo que ninguna de esas cosas es posible, ¿no te da pistas de nada? No. ¿Te estás intentando salvar de todo esto? ¿Sabes cuánto tiempo llevamos persiguiendo de los nuestros? 1980 años. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué significa toda esta información? ¡No! ¡Eres Jesucristo! ¡Admítelo! Mi padre te estaba persiguiendo, mi abuelo te estaba persiguiendo, mi bisabuelo te estaba persiguiendo, mi tatarabuela te estaba persiguiendo el masismo, no me importó, porque era nuestra época, yo qué sé. Bueno, eres Jesucristo, admítelo. Pero es que yo, a ver, un poco de Jesús sí, pero Cristo, Cristo no. Todo esto, ¿no te suena haberlo leído en otro libro? ¿En la luna de Plutón? Sí, en la luna de Plutón, pero también en la Biblia, la Sagrada Biblia, es que todo, todo apunta. No sean coincidencias. Todo apunta, no, no es un plagio, la Biblia es súper vieja, tiene como cien años o más. O sea, no... Guau, yo pensé que como noventa y ocho, tenía cien ya. Sí, cien. Tiempo pasa, volando. ¿Te acuerdas cuando estaban empezando a construir la Sagrada Familia? Sí. Eso estaba guay. Han sacado un vídeo que se ve cómo la Sagrada Familia se va reconstruyendo y que acabará como... ¿En 3D, verdad? Sí, eso está chulo. Bueno, Jesús, eres tú, Cristo. Eres Jesús, no digas que no. Te llevamos cazados. Tienes espías en todos los sitios. Tienes cámaras en el baño de tu casa. Tienes cámaras en la cocina de tu casa. ¿Habéis visto lo que hago en el baño de mi casa? Uff, casi que entonces mejor no digo nada, ¿no, tío? Es que no puedes salvarte de todo esto. A ver, tío. Tranquilo. Tranquilito. Yo no me tranquilito, ¿no? Porque estoy harto de mi trabajo. Yo quería ser pastelero, pero mi padre era de la CIA y yo también soy de la CIA. Llevamos mucho persiguiéndote. Ya que puedo atraparme y dedicarme a ser pastelero de cocina erótica, a hacer pastelitos con forma de pene. Y ahora tú dices que no eres Jesús Briggs. A ver, eso es un poco antireligión, eso del pastel. ¿Sabes por donde me paso yo la religión? Por donde tú haces cosas en el baño. No, tío, no. Y si no eres Jesucristo, ¿quién eres? Mira, yo si quieres te cuento mi vida. Así, pim, pam, aquí ahora mismo. No, no, no. Tranquilo. Es fácil. Yo no soy Jesucristo, ¿vale? Ni siquiera soy Jesús. Yo soy Jesús, pero macho, ¿vale? Me crié en las calles de Saracofra. En 1964 yo nací, ¿vale? Tranquilamente. Y fue muy bien, porque mi infancia fue muy feliz matando a los gatos que había por la calle. Hacíamos limpieza. Era la limpieza rutinaria de Saracofra, tío. No había otras formas de liberarse de los putos gatos, ¿sabes? ¿Qué tenía eso? ¿Qué tenían que ver los gatos con la religión? Tú díos. Pues, no sé, los gatos los hizo Dios. Sí, pero también hizo Dios la basura y no por eso hay que mantenerla, ¿sabes? Pero no está tan mal la basura. A ver, si quieres un cárcel a poner un hueco, yo no voy a mezclar. Yo lo hago en mi lavabo, ya lo has visto, tío. No volvamos a sacar ese tema, por algo. Vamos a ponernos serios. Tú, de acento de zaragoza, ¿de qué? A ver, yo puedo mezclar mi acento como yo quiera, ¿vale? O sea... Porque eres Jesús, ¿no? Porque esa habilidad de doblaje, yo qué sé, ¿no? A ver, imita a... no sé. ¿A pato donar? Vale. Hola, yo soy a su cristo, vaya. ¿Cuela? ¿Cuela? No, no sé. Sí, o sea, se te da muy bien. Pero ¿por qué eres Jesús? Que no, que no, eso lo tiene cualquier persona. No, mira, yo intento hacer pato donar y me sale esto. Parece una mamada. Una mamada. Una pura mamada. ¿Este qué quieres? Ah, mierda. Lo hago otra vez, tío. No toques todas las pabeles, pero... Vale, vale, gracias, tío. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué es de mi mesa? Es mía. Es de mi casa. ¿De tu casa? La mesa es de mi casa y si la mesa es mía, jugamos a lo que yo quise. Bueno, ¿por qué? No, bueno. Vamos a jugar a admitir la verdad. Espero que se me cae antes de un paledillo. Es Jesús. No, no soy Jesús. No hay más. No soy Jesús. No puedes demostrarlo. ¿Quieres pruebas? Casi. Uh, ¿aún los hace? ¿Esto es aún? ¿No sabes lo que hay dentro de esto? A ver, creo que hay una especie de cinta, ¿no? Que va dando vueltos cuando está metida en el... ¡La grabación! Ah, no, no, no sé. 19 de octubre de 1994. ¡No! 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 ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, joder! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no!